Señores, buenas tardes. Estamos aquí dándole la bienvenida a Stalin Vázquez desde la presidencia, desde donde José Ignacio Paliza, administrativo de la presidencia. Fue una petición que le hiciera a nuestro alcalde, Rafael Barón Dulucho Litín, y nuestra querida Rosalía de la otra banda, del distrito municipal de la otra banda, donde van a ser entregados de cuatro compactadores de basura. Le damos la bienvenida a los demás compañeros que vienen desde la presidencia con Stalin Vázquez y a todos ustedes los medios de la prensa que están aquí para difundir esta información, a los regidores que están acompañando al señor alcalde. Señores, muchas gracias. Agradecer la presencia de los amigos de la prensa, de la honorable gobernadora, la gobernadora más grande del país, doña Martina Pepín, a mi amigo el alcalde Cholitín Duluch, una persona muy querida por nosotros, a la directora del distrito municipal de la otra banda, a doña Rosalía Martínez, y a las demás autoridades que nos acompañan aquí con nosotros. Es importante señalar que, por parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia, nos acompaña el director administrativo de este ministerio, Héctor Almonte, el director de proyectos de la presidencia, don Johnny González, y nuestro director de comunicaciones, Claudio Martínez Turbí, que, debido a que el ministro Paliza no pudo acompañarnos en el día de hoy, nos designó a que hiciéramos esta forma de entrega. Hoy, como ustedes ya han podido ver, en el transcurso del gobierno del presidente Abinader, desde el gobierno tenemos un compromiso primordial con los ayuntamientos y las alcaldías, en el entendido de que los ayuntamientos representan el primer contacto con la gente, con la ciudadanía. Y es por eso que el presidente Abinader y el ministro Paliza apuestan a su desarrollo de manera integral y que puedan servir y que sigan sirviéndole a la ciudadanía como han venido realizándolo en distintos ámbitos. Es por eso, y también dándole seguimiento a una visita que realizara el ministro Paliza, el pasado 2 de marzo, donde tuvimos un intercambio con los distintos sectores representativos de la sociedad de la Alta Gracia, de la provincia completa, hizo un compromiso ante una solicitud que le realizara el alcalde Cholitín y la distinguida directora del distrito de la otra banda, con relación a una situación que estaban presentando con la recogida de basura. Es por eso que en el día de hoy venimos a hacer entrega formal de cuatro camiones compactadores, cada uno valorado en más de 3 millones de pesos, que fueron adquiridos a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia por un valor ascendente o superior a los 3 millones de pesos cada uno. Es decir, que en los cuatro camiones compactadores tenemos una inversión aproximada de 13 millones y algo de pesos, por lo que, dándole continuidad y dando cumplimiento a la palabra empeñada por parte de nuestro ministro, José Ignacio Paliza, venimos a hacer la formal entrega. Solo esperamos y sabemos que le van a dar el mejor de los usos, porque ustedes saben que este es, son compromisos que se hacen con el dinero del pueblo, que debemos darle el cuidado necesario para seguirle llevando el servicio a nuestra gente. Así que muchas gracias y la verdad es que esperamos que sea de utilidad para los municipios, tanto de aquí, de Higüey, como de la otra banda. Muchas gracias. A la comisión que nos honra en esta tarde, que fue enviada por nuestro ministro administrativo de la Presidencia, y también en representación de nuestro presidente, Luis Abinader Corona, el cual nos honra servirle y le seguiremos sirviendo, porque es el presidente que ha dado el cambio en nuestro país y seguirá dando el cambio. En representación de nuestro distrito, como directora, queremos darle la gracia por él, porque en el día, del día 2 de marzo, como dijo nuestro representante de la presidencia, le pedimos al ministro algunas reivindicaciones dentro de esos cuatro compactadores. Hoy ha sido posible que dos de ellos ya lo tenemos en nuestras manos. Hoy es la comunidad de la otra banda quien lo recibe, no es Rosalía, es la comunidad de la otra banda quien lo necesitaba, y ya lo tenemos para paliar la basura, los desechos sólidos. Aparte de eso, contar con otras reivindicaciones que le habíamos pedido, le habíamos pedido en esa comunicación, que vendrán luego. Tenemos la confianza y la fe en nuestro gobierno y en nuestro ministro. Gracias de todo corazón. La otra banda y mi persona le agradece infinitamente estos dos compactadores. Muchas bendiciones para nuestro presidente, nuestro querido Marisa, que nuestro presidente de nuestro partido y secretario administrativo de la presidencia. Que Dios me lo bendiga siempre. Muchas bendiciones. Gracias a todos los medios de prensa aquí por la cobertura. Saludar y darle la bienvenida a Johnny González, director del proyecto, a Jesús Stalin, Vázquez también, en representación y al equipo que anda en representación del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Como ya le dijeron en las intervenciones anteriores, hace apenas un mes le solicitamos al ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, que necesitaba más cantidad de camiones compactadores, tanto para la otra banda como para Higüey. Y ya estamos viendo la realidad. Estamos recibiendo dos compactadores para Higüey y dos para la otra banda. Lo cual hace, señores, para que ustedes sepan, que en el 2020 recibimos una alcaldía con tres camiones compactadores propios. Hoy en día, con estos dos, tenemos diez compactadores propios. Cinco que adquirimos con recursos propios y dos con esta donación. Y uno más que viene por ahí también, que fue que nos lo ganamos por haber sido el ayuntamiento de mayor crecimiento institucional del país el año pasado. Y ya con eso tendríamos once compactadores propios. Eso es cambio. Queremos darle la gracia al presidente Luis Abinader porque, lo estoy diciendo desde el primer momento, es el presidente en la historia que más ha apoyado la municipalidad. El ideal de Duarte, y que enarboló mucho el líder de masa más grande de este país, que fue Peña Gómez, en apoyo a la municipalidad. Porque los gobiernos locales son los que mayor cercanía tienen con la población. Lo que resuelven el día a día, las necesidades diarias. Y eso ha sido una suerte que en este país tengamos un presidente como el presidente Abinader, que ha entendido eso y lo ha asumido. Es el presidente que más se reúne con los alcaldes. Es el presidente que mayor apoyo le ha dado a la alcaldía. Así que sepan ustedes, Jesús, Stalin, Vázquez, quien anda encabezando esta comitiva, y le puede transferir nuestro agradecimiento a Paliza, primero, y al presidente, que es al final de cuentas la cabeza de este gobierno y quien al final es quien ordena todo esto. Así que sepan que le haremos buen uso. Con esto, el problema de la basura prácticamente está resuelto en este municipio, pero este es un municipio que crece a diario, a diario. Es el municipio que más ha crecido del país y posiblemente seamos el primero o el segundo más grande de este país. Lo cual hace que la necesidad de camiones compactadores va a seguir sumándose año tras año, porque es un crecimiento aritméticamente vertical que lleva esta ciudad. Le haremos buen uso, como hasta ahora tenemos un equipo que está trabajando día y noche para tener un pueblo limpio, una ciudad turística y una ciudad orgullo de todos los higoyanos. Así que gracias al equipo de regidores que nos acompañan, gracias a nuestra gobernadora, gracias a Rosalía, y sabemos que la otra banda con esto no es suficiente, y que vamos a seguir pidiendo para que en los próximos tiempos completemos los cuatro que al final son los que ustedes necesitan, igual que otros distritos municipales también como Nisibón, que sabemos que hay necesidades. Gracias a todas las prensas y a todo el equipo del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Gracias a todos. Gracias a todos.